Hola, soy Elisa Aguilera de acá de Luigi, tengo 25 años y bueno, voy hasta participar en esto que hay algo nuevo para mí y la primera vez que lo voy a hacer y bueno, suerte para todo y suerte para mí también. Y de todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto me han enamorado y no puedo compararte, ya no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante y estamos a solas, la que está feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, tienes en pocas palabras, la mejor de todas. Y no puedo compararte, ya no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante y estamos a solas, la que está feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres el motivo de mis alegrías. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante y estamos a solas, la que es buena amante y estamos a solas, la que está feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras, la mejor de todas. si te ha hecho contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres nunca más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Buenas tardes Elisa Buenas tardes Bienvenida Gracias Bueno, ¿sos de la oriunda de acá? Sí, soy de acá de Luigi ¿Sos de Luigi? Sí Bueno Por una cuestión de formalidad siempre no sé por qué uno pregunta la edad 25 años 25 años, muy bien Mira, casualmente le estaba diciendo a Juli No sé si fue anoche o hoy a la mañana Que en YouTube Viste que uno mira mucho YouTube Y encontré esta canción de la Red Pandilla No sé si es original de ellos Sí, no es versión en piano Pero hermoso, 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 me encantó el tema Bueno Vos estás apadrinada por mí Vamos a trabajar Si vos estás dispuesto Sí, sí Yo estoy dispuesto Vamos a trabajar en una cuarta cosa porque tenés una voz muy interesante Una voz muy interesante para largarla más Y... Largarla más Y vamos a... A algunos detalles Que yo después te voy a ir diciendo De mi parte, bueno Desearte lo mejor Y de verdad Te ofrezco Lo que yo te pueda llegar a transmitir Para mejorar tu performance Como dices No, por favor Un gusto Bueno Aplausos Cuando las musas se inspiran Y se hacen dueña del tiempo Hacen que nuestras canciones Las pueda escuchar el pueblo Dios bendice a cada hogar Junto a dores y talentos ¡Suscríbete!